Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso en la toma 2 de la revisión de la gran final, el episodio número 10 de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK. Sí mi amor, la toma 2 porque la primera quedó bloqueadísima. Así que hoy vamos a tratar de que no nos tumben el evento. Por favor suscríbanse, activen la campana de notificaciones, también comenten que siempre les contesto, compartan, regalame un like y sin más comenzamos entonces con la revisión de la gran final. ¡No se vayan! Como pudimos ver en el capítulo anterior, ninguna chica fue eliminada. Así que tenemos un top 4 en esta gran final. Ellie Diamond, Taze, Bimini Bamboulash y Laurence Chanay. Cuando las chicas llegan al War Room, entonces RuPaul les anuncia que van a tener que componer sus propios versos y montar coreografía para hacer la canción, creo yo, que se llama A Little Bit of Love, I'm Not Sure, pero bueno, de todas formas esa es como que la gran premisa que tienen que hacer para el episodio y es lo que les va a costar pues casi como que la corona. Y así se comienzan entonces a preparar, van a los ensayos, también participan como siempre en el podcast donde RuPaul y Michelle les hacen las entrevistas y además de eso obviamente graban sus versos para llegar finalmente a la presentación del número musical que a mi entender fue sencillamente genial, épico, espectacular, fue muy bueno, pero para mí si me preguntan, mi favorita en todo el número fue Taze, creo que fue la que tuvo la coreografía más difícil y en cuanto a versos creo que todas se pudieron defender bastante bien. Llega la hora de presentar el número musical y cuando lo ejecutan, que de hecho fue magistral, resulta que para sorpresa nuestra además la acompañan a estas cuatro finalistas todas las chicas que estuvieron presentes durante toda la temporada. Ellas de verdad que súper icónicas, creo que en general la mayoría lucía bien, tengo que decir que mi look favorito de las eliminadas probablemente haya sido el de Joe Black, me encantó, lo vi de verdad muy high fashion, lo vi espectacular, también Cherry Valentine me gustó muchísimo y a Hora también creo que tuvo pues bueno como que su pequeño aporte, aunque lamentablemente la vi un poco similar al look de Bimini Bomboulash, no me gustó para nada Ginny Lemon, pero bueno de todas formas que más podemos pedirle, ese es su estilo, creo que Verónica Green, la cual estuvo enferma, regresó y lo hizo de verdad con un outfit que para mí me dejó debiendo mucho, yo esperé ver más de ella, pero la que menos me gustó de todas fue Tia Coffee que como siempre salió básica, vulgar, corriente, común y nada memorable. Astina Mandela lució como que ok, sister, sister llegó con su hacha lista para cortar cabezas, pero en general creo que eso fue muy válido ver a las chicas integradas en este gran número musical para la final. Si tú me preguntas los looks de las cuatro finalistas creo como que pudieron haber sido mejor, pero tampoco fue como que dieron asco. En el caso de Bimini Bomboulash a mí me parece como que fue demasiado editorial, fue muy de verdad como que de runway estuvo bien, pero no sé si es algo que yo me pondría para una gran final. Con Ellie Diamond quedé un poco decepcionada, adoré su, como siempre su maquillaje, su cabello, pero el vestido estaba muy victoriano, estaba muy a la antigua y además en un color extremadamente como que puerco, cochino, feo y fue como que yo dije no wey, podías haberlo hecho mejor. Con Laurence Shanay me gustó porque por lo menos creo que se fue un poco más allá de lo así como que típico e hizo como que una cosita moderna pero al mismo tiempo campy, pero aún así fue lo suficientemente bueno este traje en color berenjena. Ella de todas formas utilizó su checker, su cosa de las carreras, con los cuadritos blancos y negros, pero de todas formas no sé, es que incluso creo que hasta el vestido le quedaba un poquitico brincacharco, un poco corto. Y Taze, sí, muy divina, muy icónica, como siempre con la misma peluca, la Asia Negra que lleva utilizando de pelo natural desde que empezó la temporada, pero su look no estaba mal, es solo que tenía demasiado negro, había mucho pelo, había mucho pendejo, era como si fuera un bosque por podar en el bollo, en el culo de alguien. Es como que no, mucho negro, mucho pelo, no, edita, corta, pon menos. Era demasiada información, muchas cosas que no te pedí perra. Pero ni modo, aún así, estas son las cuatro y por supuesto llega el momento en el que RuPaul le saca a cada una la foto de cuando eran unos niños y les dicen como que el consejo que le pudieran dar a la versión de ellas mismas de cuando eran jóvenes. Ahí fue como que algunas lagrimillas brotaron, pero bueno, de todas formas fue un momento muy bonito. Llega el momento de saber quién se convierte en el top 3 de este año. Y así la vieja rompe piedras decide de que Ellie Diamond no es la que va a continuar en la carrera. Y yo me quedé como que ¿Cómo? No puede ser. O sea, yo te voy a decir una cosa. Es verdad, Ellie Diamond no ganó medalla, ella no ganó reto, pero ella siempre estuvo, se pudiera decir, casi siempre como que en el high, en lo alto, semana a semana. Entonces ella por track record, creo yo, en mi humilde opinión, que se merecía estar en la final. Entonces la eliminan y deciden de que el top 3 es Taze, Bibi Nubon Bulash y Lauren Shanay. Estas dos últimas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hello, Taze que vivía de bottom en bottom, voy avanzando. Taze que no salía de lo más bajo cada semana. Taze que siempre traía sus medias con las transparencias aquellas que se le veía, el body suit que tenía por dentro. Es como que no. La eliminada de las cuatro debió haber sido Taze. Y quien debió haber avanzado a la final era la Shanay con la Bambu Lash y Ellie Diamond. Eso de verdad lo discuto de aquí a Japón y nos damos golpes en los comentarios. Pero bueno, aún así, gatada tras gatada, Ellie queda eliminada y RuPaul decide que entonces son estas tres finalistas las que tienen que hacer el lip-sync para ver quién merece esa corona. Yo la verdad, es como que el número estuvo bueno, estuvo arriba, divertido, me lo viví, me lo gocé. Pero, really bitch, una canción interpretada por un artista masculino, por una banda de hombres. No marica, tenías, tenías, mira, es que, no sé, ¿por qué no nos ponen un tema de Spy Girls? ¿Por qué no nos ponen un tema de una gente icónica, épica, que venga de UK? Una mujer, pero no. Ponen esta canción cochina de hombres, pero, repito, la canción estuvo nice. A mí la verdad, yo me la viví. Y entonces hacen ahí su lip-sync. Yo creo que Taze estuvo como que, ok, Vinny Lebon Boulash es como que le bajó un poco a la guardia. Y entonces Lauren Shanay no fue que lo hizo espectacular, pero le dio tanta comicidad que lo vendió totalmente. Después de este lip-sync, entonces llega el momento de la decisión. Y cuando yo sé que todos nosotros esperábamos que la mamá Ru dijera de que Vinny Lebon Boulash era quien ganaba la corona, resulta que, no, mi calamarda, ella anuncia que quien gana la corona de la segunda temporada de Drag Race UK es nada más y nada menos que Lauren Shanay. Y todo el mundo se quedó como que, ¿what? Si tú me preguntas, a mí honestamente no me molesta. ¿Por qué? Porque obviamente yo sabía de que Taze no había forma humana, ni siquiera con un milagro de la Virgencita de la Caridad del Cobre, que ella pudiera ganar. Solacosa siempre se supo de que iba a estar entre Vimini y Laurence. Ahora, Vimini tuvo cuatro victorias. Laurence creo que solo se quedó como que en tres. Pero sin embargo, yo considero de que Vimini fue la persona que de verdad creció y dio todo en la competencia. Sobre todo después de los siete meses de cuarentena, cuando se detuvo la grabación. Y Vimini regresa con esta fuerza, con esta seguridad, con esta limpieza en su propuesta, que yo dije, no, esta mujer de verdad viene cortando cabezas. Entonces Laurence Chaney, que en la primera fase del programa hizo espectacular. Yo creo que después de la cuarentena es como que dio mucho de ella, pero a mal. Es como que se drenó, se quedó vacía, se quedó sin fuerzas, sin ganas. Y veíamos a Laurence fracasar semana tras semana. Al punto que yo dije, aunque yo la amo, aunque la adoro, yo considero de que ella no merece ganar. Para mí, la reina era Vimini Bomb Bulash. Ahora, ¿me molesta que RuPaul haya escogido a Laurence Chaney como la ganadora de la temporada? Para nada. Porque al final del día, me entretuvo, dio buenos looks, es icónica, es épica, se maquilla bien, cose, diseña, es cómica, hace de todo un poco. Tú le puedes decir, incluso si quieres, hasta que ella es el paquete 360. Pero aunque falló y decayó y fue bajando la guardia según pasaban los episodios, es como que no me molesta, no me molesta. Sí, yo quería que ganara Vimini, pero no me pone brava de que se lo hayan dado a Laurence Chaney. Aún así, mínimo, yo espero ver a Vimini Bomb Bulash en un All Stars, si se llegara a hacer en algún momento. Pero de todas formas, si bien para mí fue robada, no me molesta. O sea, que cualquiera que sea la que haya ganado, ya fuera Vimini o ya fuera Laurence, es como que yo iba a quedar en paz. Es como que iba a quedar feliz, realizada, completa, llena de leche. Y es como que a mí no me importaba cuándo de las dos ganara. Sí quería Vimini, pero no me ofende, no me molesta, no me ataca, no me agrede, que le hayan dado la corona a Laurence Chaney. Convirtiéndose así, al menos, en los programas de habla inglesa, en la primera chica Plus, que finalmente logra una corona. Porque hay por ahí quien me dice que en Tailandia ya había ganado una chica Plus, pero de todas formas, esas niñas hablan ese idioma de ellas, que nosotros no entendemos. Así que por lo menos de las franquicias que más nosotros reconocemos, que son US, Canadá, UK y Netherland, por lo menos al fin tenemos una representación de nosotras, las chicas icónicas, las chicas gruesitas, llenitas de masa, con grasita, con triglicéridos altos, con colesterol malo. Y de verdad que estoy muy feliz por Laurence Chaney. Yo creo que de verdad ella va a ser como que un gran aporte a la realeza de Drag Race. Yo creo que de verdad ella va a hacer muchísimo con su corona. Y si bien de Vivienne se quedó como que un poco apagada, yo creo como que Laurence tiene la posibilidad, tiene como que esa probabilidad de que ella puede que supere el trabajo de la reina que le precedió. De todas formas, no sé ustedes qué piensan, déjenme saber. Yo la verdad me viví el episodio, me encantó, lloré, reí, tuve momentos buenos, momentos malos. Y creo que de verdad esta temporada, vuelvo y repito, ha sido tan icónica, sobre todo cuando estamos viviendo una temporada 13 en la versión americana tan mala, que es como que UK ha venido a salvar como que esas esperanzas que tenemos aún en el show. UK nos vendió la fantasía, nos vendió la maravilla, nos dio como que de verdad esos deseos de seguir apoyando el proyecto. Porque mi amor, si nos dejamos guiar por lo que está dando US, mejor que todas hagamos un sacrificio grupal, como si fuera una especie de cesta satánica. Porque créeme que la temporada 13, discúlpenme si les ofende, pero para mí no la está dando en lo absoluto. Y bueno, nada, así termina la revisión de esta gran final. Tenemos nueva reina, es Lauren Shanay, y de verdad que estoy muy feliz porque al fin, esta perra que está aquí, yo, la mismísima, gané finalmente mi cuarta corona. Y ojo, porque voy por la quinta. Gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado la revisión. Si fue así, déjenme saber. Y nada, pues seguimos acá, como siempre, trayendo contenido para todos ustedes, y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.